Una monalisa vestida con la elegancia de las cholitas bolivianas y una versión de la Venus de Botticelli con rasgos indígenas son algunas de las creaciones de la incansable aimara Claudia Callizaya, una admiradora del realismo renacentista que combinó la maternidad y el trabajo en el campo para estudiar artes plásticas. Claudina, el nombre artístico que eligió para firmar sus obras, nació en la comunidad de Calla Baja, en el municipio altiplánico de Jesús de Machaca, a más de 120 kilómetros de La Paz. A sus 32 años está a punto de terminar la carrera de artes plásticas en la Universidad Pública de El Alto, donde obtuvo los conocimientos y técnicas que le faltaban para cultivar su pasión por la pintura. Cuando conoció el afamado cuadro de la Monalisa se planteó hacer su propia versión, pero representarla como una cholita, es decir, con el tradicional sombrero bombín, la manta, la blusa y el cabello recogido en dos largas trenzas, además de las elegantes joyas que suelen llevar estas mujeres aimaras. El cuadro es parte de la exposición inaugural de la Galería de Artes Plásticas de la Universidad Pública de El Alto, con creaciones de Claudina, entre las cuales también resalta su versión del nacimiento de Venus con una cholita desnuda parada sobre un aguayo, la tela tejida por las indígenas y alguien que busca cubrirla con una manta. La muestra se llama Kappa Warmi, que traduce mujer fuerte y trabajadora en Aymara y además de sus interpretaciones de la Monalisa y la Venus, incluye retratos de sus hijos, sus padres, su hermano, además de paisajes con los que busca resaltar la belleza del altiplano.